¡Suscríbete al canal! Enrique Cerna, como El Seductor de la Patria, por ejemplo. Bien, escribió este otro, La Sangre Erguida. Tuve la oportunidad de entrevistarlo y habló de que este libro guardaba muchas cosas que había vivido junto con su hermano. De lo que significaba tener una madre posesiva, tener dudas sobre cuál era el camino que sexualmente tendría que seguir. Y me di a la tarea de leerlo. Y no sé hasta dónde pudiera ser autobiográfico. Lo que sí sé es que es el dilema de muchos adolescentes. Si usted tiene hijos adolescentes y de alguna manera también tiene dudas sobre cómo debe tratarlos, yo le recomiendo que lo lea. No es porque sea un libro pedagógico, pero algo le va a enseñar. La Sangre Erguida, de Enrique Cerna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!